Ay, yo sé que tú puedes Cambiarme por otro Fabricar de un pedazo de tierra Un hombre tan noble igualito que yo Ay, yo sé que te atreves Hacer el milagro Y hasta hacer que te abraza y te bese Con esa ternura que siempre hice yo Y hasta ponerle a mi nombre Y hacer que te cante y cancione Que te aplico con que mi estilo Tan original Pero yo sé que no puedes Y tú ni ninguno has podido Hacer un granito de arena ¡Vamos! Que te quiero como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adoro y que siempre hice yo Eso no es fácil, ¿no, señor? Ay, tú puedes comprar un millón de amores Y hacer un payaso igualito a mí Tú puedes clonar muchos corazones Pero eso jamás, ¿cómo dices? Que te quiere como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, ¿no, señor? Vamos a bailar, mi gente Música Vamos a bailar Música 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 Vamos a bailar Toca bonito carajo Esto va para hoy como nacio niño Gracias por esta fiesta Toca bonito carajo Vamos a bailar Arre 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 Con las fuerzas de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Ay, búscate otra igual con mi juventud Que cante y componga tan especial Que te haga el amor como quieres tú Así como yo, amor es mal Que te quiera como yo te quiero Con las fuerzas de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Y que te quiera como yo te quiero Con las fuerzas de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Y que te quiero como yo te quiero Con las fuerzas de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Muchas gracias